Cámaras de vigilancia captaron el momento en que residentes del sector Pueblo Nuevo de esta ciudad de San Francisco de Macorís impidieron el apresamiento de un joven por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Los agentes llegaron a la zona donde se encontraba el joven, identificado como Ramón Félix Mejía, quien se dedica a Gomero, al que según versiones se le quería colocar drogas. Al percatarse del hecho, los vecinos en la calle Papi Olivier Esquinas Roberto Sen, de referido sector, intervinieron para evitar que se lo llevaran, lanzándole botellas y piedras a los agentes de la institución. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.